En el medio de la cancha Armo la bazooka sobre el sonido de la chicharra Y la tiene de tres Adentro, tremendo Como cogió esta pelota Inmenso Se intenta ir al aro, la pierde abajo La recupera Herrera, dos puntos Y sacó la... Elliot nuevamente, la esconde bien Lanza y pues se ayuda por el tablero Dos puntos para Caerlo Don Smith Se atreve, lejísimo arma la bazooka Para Oscar Torres en el uno contra uno La cambia solo Armo la bazooka Y la tiene de tres Solo Carellio da arma la bazooka Y la tiene de tres Descuidó el battle, no pudo Salva Axier con dos segundos Vale La tomó Jeremy Smith, se le entrega a Donta Donta con Oscar Torres Venga vieja Una sal Debaulo 70 con Rodrigo En el juego Bloqueo, bloqueo inmenso Para él finalizar con el balón en la mano Y darle la victoria 86 a 78 Amarinos en el tercero de la final Salva Axier con 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 la final